Bueno, primeramente me llamo Reinaldo Tumiri Alavi, vengo de La Paz, Bolivia, y estoy acá en Sucre, estos días visitando el cementerio, que es un atractivo turístico aquí muy importante, y ya prácticamente es un patrimonio cultural aquí en Bolivia, este cementerio de Sucre. Hay muchos presidentes que están aquí, de hecho tienen una arquitectura en algunos casos que todavía manejan esto de principios de la república, hay estatuas hechas de mármol, que algún tiempo esta ciudad Sucre acogía incluso a nobles del siglo XVIII, siglo XIX, y a la república, varios presidentes. Y entonces vine, aparte de visitar este cementerio, también el aire de lo que es la vegetación, el jardín es muy hermoso, fresco, y es una parada interesante aquí, importante en Sucre. ¿Qué diferencia encuentras entre este cementerio y el de La Paz? A ver, una de las diferencias es que el cementerio general que está en La Paz es más vivo, constantemente están entrando gente, saliendo. El cementerio de La Paz tiene un aire más autóctono, más indígena, la población de hecho tiene rasgos 70% más indígenas, entonces existe también la creencia de llegar a recordar a nuestros muertos, nuestros seres queridos. Entonces, por eso es que es más vivo ir al cementerio de La Paz. Aquí un tanto vacío lo veo. Ahora, otra diferencia es que por una cuestión del origen, Aymara, en La Paz, entonces hay una creencia de que cuando uno se muere, el alma se va al cerro, a la montaña, y por eso le dan tanto respeto en La Paz a las montañas, porque cuando uno muere, el alma se va al cerro, y cada vez que pasamos por las montañas altas, como Illimán y Huayna Potosí, la gente, por respeto, siempre da algunas hojas de coca, alcohol, porque es un ajayo, los muertos, las almas están ahí. Por eso se recuerda mucho a los muertos, y en caso especial es noviembre, el Día de los Muertos, Todos Santos, 2 de noviembre, donde hacen mesas, ofrendas con pan, y ahí es donde se recuerda, y a la mamá, al abuelo, a la abuela, figurados en panes, con su rostro hecho en yeso, entonces se dice que hay que esperar el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, porque según las creencias del mundo andino, es que si es que no lo esperas, al muerto con una comida, un pequeño, flores, un pequeño altar, el alma llega, como no hay nada, va a limosnear al vecino, y va llorando, y dice de pena, que nadie se ha acordado de su familia, se han olvidado, entonces por eso siempre en el altiplano, en la paz, Todos Santos hacen, aunque sea una pequeña mesa humilde, pero hay que esperar con comida, a las almas, entonces se va el alma feliz, y dice que desde arriba, o desde las montañas, te va a ayudar a ti, entonces es parte de las creencias, en el mundo andino, y bueno, aquí hay un cierto también, no es muy fuerte la cuestión andina, es decir, aquí estamos en el mundo quechua, y como dicen, ciudad colonial Sucre, entonces hay un cierto aire también, de querer llegar a lo que es el modernismo, copiar de afuera, digamos, ¿no? Yo tengo que ir a hacer una pregunta. Sí, entonces...